Muy buenas tardes. Hola, Rufi. ¿Cómo estás? ¿Con qué nada habló? Con Maru. ¿Y qué edad tiene Maru? 3.0. ¿Perdón? 3.0. 3.0. Ya, ¿y? Bueno, me llamaba porque anteriormente mi pareja, mujer, se llamó para contar su historia, bueno, nuestra historia en realidad. ¿Ya? No sé si te acuerdas, ella llamó, contó la historia de que la había conocido en el trabajo, yo estaba con un hombre, tenía una familia, tenía un hijo, tengo un hijo, y contó como la perspectiva de ella, de cómo fue nuestra relación al comienzo. Nosotros nos conocimos, bueno, ella comentó, sí, que la primera incursión que tuvimos fue un trío. Ya, ay, que se fueron a vivir los tres. No, 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 ese no. No. Mi ex siempre quiso incursionar en un trío de dos mujeres y un hombre, ¿ya? Y como él sabía que mi amiga era lesbiana, hizo incursionar en un trío, pero al final yo ya estaba como me enganchada de ella y como que le salió mal porque quedó como por fuera del trío. Ya, pero espérate, tú teníais pareja y él quería hacer como esta cosa del trío, tú le pediste a tu amiguita lesbiana y después las dos se quedaron juntas y el loco quedó fuera. Ajá, eso sí, sí. ¿Por arriesgar el loco perdió, po? Sí, po. Fue, bueno, en realidad ella me llamó la atención un día, fue como un flechazo, fue un amor a primera vista. Ella llegó a una licencia, estaba despachada por una mina que no la pescó y yo estaba un poco mal con él. Entonces yo, ella volvió de licencia, yo trabajaba haciendo capacitaciones y la vi y fue como, oh, ¿qué pasó? Y a ella, yo la tenía como la mujer más loca que había en el mundo, o sea, yo me caía pésimo. Y ella pensaba que yo era cartucha. Entonces, de ahí a poquito empezamos, como la tuve que capacitar, ella empezó con sus preguntas graciosas y a preguntarme si yo había tenido onda con algunas mujeres. Entonces, le dije que sí, que había tenido unos besos con unas compañeras de trabajo y como que ahí ella se tiró. Y después, bueno, pasó lo del trío y ya vamos a cumplir dos años de ese encuentro, de esa incursión. Y después, bueno, cambió toda mi vida. Se revolucionó totalmente. ¿Por qué? Te echabas con tu oreja y te quedaste con ella. Después ella no podía estar con él, o sea, ella no podía tener relaciones con él. Y era terrible porque yo sentía cosas por ella y en el trabajo la veía y era como, en cierta forma, ella fue como mi amante. Porque yo con ella estaba, yo la veía todos los días y llegaba a mi casa y no quería llegar a mi casa, ¿sabes? Porque igual... ¡Ay, qué difícil! Tu pareja te pide también tener con él algo, entonces yo ya no podía. Claro, y lo difícil de todo esto, sumémosle además, que... Es niño. Claro, tenía hijos, familia y era que te gustaban ahora las mujeres, no era que te gustara otro hombre. Claro, y aparte que... Igual la culpa, la culpa de estoy dejando a mi hijo sin papá, sin familia. Total que, bueno, al final, ya a finales de septiembre me separé, a mediados de septiembre... ¿Y le dijiste por qué? ¿Le dijiste? Pero es que él se dio cuenta. Él se dio cuenta porque después de eso ya yo no pude estar con él. Entonces... Pero y te dijo, oye, ¿qué te quedó gustando esta mina? Sí, sí, sí. Fue terrible. Fue muy duro. Pero espérate, ¿cómo se produce esa conversación? Es que eso es increíble, porque luego que él pidiera un trío y que después de ese trío se disolviera su matrimonio, pucha, es... Lo que pasa es que, mira, cuando hubo el trío, yo nunca había tenido una incursión con ninguna mujer antes. O sea, más que un beso, que otra cosa, nada más. Y siempre en onda de copete. Y cuando hubo el trío, yo me desaté con ella. Y él quedó totalmente afuera. O sea, yo la besaba, yo la tocaba, yo le hacía de todo. Y el loco ahí quedó como mirando al lado. Quedó mirando. Entonces, él se sintió un poco mal. ¿Sabes? Después, yo, bueno, yo con un vodka me pongo media loca y me tomé igual harto. Entonces, eso fue a costar y yo me quedé en el sillón con ella, ¿cachai, de mi casa? Y como que le hice cariño y como que la abracé. A todo esto, él dijo... Y el loco ahí... Espera, tía, pero después, pasado este tiempo de eso, tú vas y le dices, ¿sabes qué? Me voy a separar, loco. Me voy, me voy con ella. No, él se fue. Él se fue. Se fue porque yo le dije que ya yo estaba confundida, que yo sentía algo por ella y que no podía estar con él y él se sintió... Bueno, yo también me siento precioso. Igual me da lata... Pero fue algo que... Bueno, él también se arriesgó mucho porque después de lo que pasó, él me dio permiso para incursionar con ella sola. ¿Sabes? Él me preguntó si me había gustado y yo le dije que sí. Y dijo, ya, si querés comértela, comértela, ¿qué tanto? Y ando con ella sola a un motel. Y yo fui con ella sola a un motel. Y bueno, yo parecía pollito, yo temblaba, así... Ella era lesbiana, lesbiana había... No, tenía hombres, digamos. No, hace diez años que era lesbiana. Y yo era la primera... La segunda vez que estaba y con ella solamente. Entonces, yo temblaba entera. Y me sentía súper rara, así yo no sabía qué era lo que iba a tener que hacer. ¿Sabes? Y ya sin trago, sin alcohol. O sea, obviamente ahí tú... Porque la primera vez yo hice de todo, pero estaba un poco, un poco ebria. Pero ahora yo estaba como sana. Y fue igual fuerte. Ese día estaba lloviendo, así como fue bien romántico. Y yo después, bueno, ya no podía estar con él, hubo harta crisis, lloraba. Y ya le dije, mira, sabéis que eran muchas las peleas. Y de hecho, él me amenazaba que le iba a contar a mi mamá, que le iba a contar a mi hermano. Ya sabes, porque él es amigo de un hermano mío. Y... Y al final le contó a mi hermano. Y mi familia supo, toda. Y me... Tuvo que salir del clóset. Así. A la mala. Mi mamá me pilló una foto con ella. Que me saqué en el cine dando un beso con ella. Y mi hermano supo por qué él le contó. Y mi otro hermano, que es testigo de Jehová, también supo. Entonces... Testigo de Jehová. Entonces ya era ahí la reencarnación del mal hecha maldadosa. Sí, sí. Es terrible. De hecho, mi hermano me habla súper poco. Y el otro, como es amigo de él, dice que pobrecito, que cómo le hice eso, que eso no se hace. Pero bueno, en fin, que no ha sido tan malo. Mi mamá ya me acepta con ella. Bueno, nosotras después le salimos de la pega. A todo esto, en el trabajo supieron... ¿Pero te importa que te acepten o no te acepten? Mira, más que todo mi familia. La gente externa no me interesa. Por eso te digo. Pero en el trabajo supieron, igual era como un SQP, así, perdón, era como el conventilleo de todo el col. Porque, pues, supieron. Y nosotras no éramos muy tranquilas. Yo siempre fui un poco revolucionaria. Entonces, quedó la crema. Y ella era casada y se separó y por ella y era terrible. Y entonces, ahora, pero espérate, espérate. ¿Y ella qué dijo? Ella, nada, pues los dos asumimos nomás. Enamorá, enamorá. Enamorá, pues sí, sí. Bueno, yo al principio era más fría con ella. Pero después de un viaje que hicimos así como en noviembre de hace dos años atrás, ahí... ¿A dónde te fueron? Fuimos a Viña. Ya. Mi hijo había tenido, le tocaba estar con el papá y entonces... Vámonos a la playa, Lolita. Nos fuimos a la playa. Pero por el día nomás. Pero ahí me quedé harto porque ahí decidí como ya arriesgarme. O... Porque tú no podías estar con una persona, o sea, yo pensaba en volver con él. Pero si ya... Ya fuiste infiel. Porque eso es lo que fui. Si ya fuiste infiel con alguien, ¿no podís volver con esa persona? Es mejor arriesgarse con la nueva. ¿Estás ahí? Cada uno piensa lo que quiere, vos, mi reina. Bueno, es lo que yo pensé, y al final me tiré con todo. Total que al final ahora ya tenemos casi dos años juntas y... Hicimos una productora de eventos, hemos trabajado a la par y nada, pues ahí luchando harto. ¿Y qué dice... ¿Qué dice tu... tu expareja, digamos? Bueno, mira, hoy día... Hoy día tuve juicio de pensión y... Mira, yo quiero tener buenas relaciones con él, pero él igual está resentido, como que se volvió totalmente homofóbico, sí. Pero yo lo entiendo, sí. Porque es fuerte. ¿Y él lo dijo en el juicio? No, porque no tenía nada que ver el tema, si era solamente de pensión y de visita. Pero él cada vez que puede me dice lesbiana, sí. Es como su insulto preferido, pero a mí no me ataca. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Lesbiana? ¿Lesbiana? Sí, es como un insulto, él me hace sentir un poco de vergüenza. Claro, como tú eres lesbiana... claro, él lo usa como un adjetivo descalificativo. Pero mira, yo por ejemplo me salí del closet totalmente, de hecho, mi pareja tiene 10 años siendo lesbiana y todavía no sale así como 100% del closet, ¿sabes? Y yo en realidad ya todo el mundo sabe que soy Lela, por decirlo de alguna manera, inclusive hasta me inscribí en el móvil, ¿está ahí? Y como que soy bien... administro unas páginas de mamás lesbianas y todo de esa onda. Ah, ya, te produciste como militante. Eso, sí, como defensora de los derechos homosexuales, porque, ¿sabes? Que yo siento que la discriminación parte por uno y si uno de repente se oculta es como autodiscriminarse y si uno ya decide que quiere estar con mujeres o quiere estar con... Ya, pero espera, pero yo siempre mirando desde afuera, digamos, tú eras heterosexual y es una manera de concebir el sexo y la sexualidad aparte de lo genital, digamos, hay una cosa de lo masculino, hay cosas que hacen... ¿Tú ya desechaste lo masculino, no lo echáis de menos? No, tú me estás preguntando y me preguntan siempre. No, no, pero no te lo pregunto en el asunto propiamente genital del mismo ponte aquí, porque hay de goma y de... No, hay cosas que... No sé, hay cosas femeninas y hay cosas masculinas y hay cosas... ¿Me entendís lo que te digo? ¿Sabes lo que pasa es que yo creo que toda mi vida estuve con hombres porque era lo que tenía que hacer y de hecho fui bien polola, yo era bien loquilla cuando era más joven y... yo creo que me acomodan más las mujeres por su forma de ser porque yo me gusta que... me gusta la forma de ser de las mujeres. A mí también. Y con la finalidad... Sí, pero también lo que te pregunto es ¿nunca más volver? ¿Te fuiste hacia un lugar de ti misma que estáis feliz y el deleite y el goce es total? Si no decís de repente como pucha de repente la bisexualidad o qué sé yo. Mira, te digo la verdad el orgasmo entre mujeres es mucho más rico. Para mí, para mí. A mí me gusta más el orgasmo con una mujer que con un hombre. Claro. Y todo, la previa, todo es como mucho más rico, más romántico, no sé, hay más pasión. Y... Y tocar a una mujer es diferente porque estáis pasándole la mano por la espaldita y sentís sobecito en cambio con un hombre. No, po. La barba también, entonces como que... Yo me cambié totalmente. No, no he hecho de menos estar con un hombre. No. 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 Ni un trito, ni nada, nada, nada. No, olvídate. No volvería a ser un trito jamás en la vida porque uno arriesga mucho. Sí. Arriesga mucho y estoy bien enamorada como para arriesgarme de esa manera. Pero... Pero no, 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 no he hecho de menos al hombre, a un hombre. De hecho, creo que me costó bastante. ¿Por qué? Por el hecho de los roles. Porque yo era muy femenina. Me refiero... Mi pareja también es femenina. No parece lesbiana. No hay así como que se dice afuera que hay una que es como el camión, la camionera. No, no. Las dos somos bien femeninas. Pero la diferencia es que ella es más activa que yo. Yo soy más mina para mi esposa. Yo lloro cuando me llega el periodo. Yo soy igual. Y ella es como más femenina de hombre. ¿Cachai? Entonces ella piensa es más práctica, es más dura y eso me ha costado un poco porque, por ejemplo, a ella no le gusta ser ella la que busca siempre. ¿Cachai? Y yo como mina siempre estuve acostumbrada que los hombres me buscaran o me rogaran. Entonces aquí me ha tocado buscar también, tener a la rosa, de repente tomar la iniciativa también por el lado sexual. Y ahí como que de repente tengo algunas falencias. Bueno, pero eso te pasaría con un hombre también, digamos, es un problema que no creo que sea de identidad de género, digamos. Sí, pero... ¿Te pasaría con un hombre también, digamos, de que quieren más cariño o qué sé yo, pues? Claro, pero... y de repente que me ha costado un poco ser como la mero macho, como dice ella. Tener que ser un poco yo de repente la fuerte, la más activa. ¿Cachai? Pero... ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? Que se puede, que se puede tener un... O sea, bueno, que no hay etiquetas, primero, en el amor. Segundo, que hay que salir del clóset para tener sanidad mental. O sea, eso va en cada quien. Pero como te digo, autodiscriminarse no va, porque te discrim... O sea, apoyas a todos los demás que discriminan a las minorías sexuales. Y en el amor, ¿cachai? Que no se puede. No se puede elegir. Yo me enamoré del alma de ella. Ya. No vi... No, no me importó su género. ¿Y otras minas te han gustado? O sea, sí. Perdón. Sí, sí, me han gustado otras mujeres. ¿Y qué ha impetido con otras minas? No, no sería capaz. Pero si he visto una que otra bonita, sí, si veo una que me llama la atención, al igual que ella de repente se le va el ojo, que me da una rabia, pero sí, sí, hay otras minas. De hecho, me gustan, ahora me gustan las mujeres. Si veo un hombre en la calle, no me llama la atención. No me pasa nada, no. Oye, y por último, ¿cómo es la relación con tu hijo, hija? ¿Cómo vive contigo? ¿Vive con él? ¿Cómo es la cosa? No, mi hijo vive conmigo. ¿Y con ustedes dos, digamos? Sí, ella es más dura porque no le gustan los niños y eso es un desafío porque ella se enoja, viene por las pataletas porque tiene cuatro años. Y es un desafío porque no le gustan mucho los niños, pero igual tiene tolerancia. Y yo, yo soy más dos, más tierna, me gustan los cabros chicos. Bueno, por el hecho de ser mamá ya uno se desarrolla con eso. Y con mi hijo, bueno, él sabe. O sea, no me ha preguntado directamente mamá, ya es tu polola, pero él sabe. Pero viven ahí los dos, viven ahí en la misma cama las dos. Sí, pero él, esa es, por lo que me dice la psicóloga, mi hijo, él tiene la esperanza de que volvamos a tener una familia con su papá. Pero no hay que mentirle, me dice. No tengo que mentirle, ni ocultar las cosas, porque después va a sentir un engaño. Entonces, en el momento en que él me lo pregunte, tendré que ser sincera, no más. Y decirle, ¿qué pasó? eso, no 100%, pero sí decirle que... ¿Y quién le hay a decir donde tiene dos mamás? Es que no, ella no quiere ser tu mamá. O sea, me enamoré de la suicidia y tu papá siempre va a ser tu papá y yo voy a ser tu mamá y ella es mi pareja nomás. ¿Tu mamastra? ¿Tu mamastra? Sí, algo así. Pero, pero eso. Así que, se puede, se puede amar sin etiqueta. Chuta, ¿eh? Y nos ha ido bien, fíjate. ¿Estáis feliz? Estoy feliz, estoy feliz, sí, nos faltan los problemas. Bueno, porque los problemas son parte del estantismo como mi reina, eso no... ¿Ah? Pero, hay otras mujeres que se complican y viven escondidas y sufren o se viven toda la vida con un hombre al que no aman por tener miedo al rechazo de su familia o del entorno y yo digo que la verdad es que sí, al principio duele y la gente te va a decir cosas fuertes y te va a rechazar la mitad de tu familia. De hecho, yo puse en Facebook que era lesbiana y el que quería me aceptaba y el que no me eliminaba y me eliminó más de la mitad. Así que, siempre vaya a tener esa trama y hay que apuntarlo nomás porque ya después lo que... hola, chiquillos, ¿sabes qué? Desde ahora soy lesbiana entonces, buena onda y el que no quiere... Y pum, se te fue la mitad. Y se me fue, bueno, nada, tampoco tanto la mitad pero igual hay gente que yo quería y no va a ser topo y me eliminó. ¿Y qué compañero así de toda la vida, amiga? Amiga de la universidad, amigas de toda la vida, también había gente que me dijo de apoyo, ¿sabes? pero ahí uno sabe quién está con uno en las buenas y en las malas y vivo tranquila, yo puedo andarte la mano en la calle y no tengo miedo de que me va a ver alguien y me va a rechazar, ¿sabes? Porque yo ya dije y soy transparente el que me quiere, me quiere como soy y el que no, no nomás. ¿Y tu expareja hombre tiene bolola, tiene bololo, tiene trío, tiene algo o está solo indignado y no pudo rehacer nada? Mira, hasta el momento siento que está solo indignado, igual ha tenido su otra pareja, o sea, bolola en realidad, pero no, no es serio. Ya van a ser dos años más o menos. Yo espero que sea feliz y que encuentre alguien que lo quiera, que lo quiera harto y de verdad siempre, siempre, siempre me voy a sentir mal porque yo debí haber sido un poco más sincera desde un comienzo y haberle dicho al tiro. Uno tiene que mirar para adelante lo que hizo atrás ya está hecho. O sea, mira para adelante cómo podéis construir esta familia y que el padre es el padre, donde la madre es la madre y el padre va a tener polola, la madre va a tener polola y... Chao, lo que hiciste ya es lo que uno cagó, es como decir chucha que cagué de hondo, ya está cagado ya, po. ¡Vá a cagar de hondo, tiraste la cadena ya, po. Sí, tiraste la cadena. Así nomás. Oye, bueno, muchas gracias por este llamado y te vamos a ponerte un tema, vos sabéis que aquí nadie se las lleva a pelar, vos reina. Rambo, ¿cuál? Esto es soy lo que...